Diacanel dice en Twitter que quien se meta con Venezuela se mete con Cuba pero la orden de combate está quien se meta con Venezuela se mete con Cuba y viceversa quien se mete con Venezuela se mete con Cuba no mire chiquita esto se va a poner fe me pregunto yo que es lo que tiene la dictadura para ofrecerle a Venezuela en cuanto a defensa digo yo a lo mejor te mandan los que están preparando en la loma del wii 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 wico ese y en los otros días te lo mandan para Venezuela cuántos aviones de guerra tendrá la dictadura o cuántos tanques de guerra tendrá la dictadura para cuidado el que se meta con Venezuela se mete con nosotros ¿a quién van a mandar? a la mujer aquella con las uñas pistadas y una copeta de perle digo yo, digo yo A ver, si ustedes tienen algo, ¿por qué no vuelan un poco aviones de guerra? Digo yo, a ver, porque a todo el mundo le dicen, cuidado que nosotros en los túneles subterráneos tenemos, cuidado, la última tecnología de aviones. Sáquenlo. A ver, explícame, ¿cuándo van a volar los 1029? Ah, que no tienen motor. ¿A cuándo van a volar los 1023? Ah, que la corrupción en la sala se jodió y ya Rusia no le va a dar piezas regaladas. Ah, espérate, quedan los 1021. ¿Dónde están los 1021? No quedaban tres, dos se estrellaron y uno no funciona. Coño, me cago. Ah, y los otros los querían mandar hecho piezas por Correa del Norte y en Panamá se los descomisaron. Me cago yo. Me pregunto yo, ¿con cuántos aviones de guerra cuenta la dictadura cubana? Ah, sí, con tres L39 que son de entrenamiento porque esos no disparan. Y cinco helicópteros Mi-19, no, me equivoco. Mi-19 no, Mi-17, creo que uno se cayó, quedan como cuatro, los otros los cogen con una bolsa para regar agua. Me pregunto yo, ¿con qué cuenta la dictadura en temas de armas de guerra? ¿Saquen algo? No sé, ¿vuelen algo? Digo yo, muestren el poderío. Porque mira, la dictadura sinvergüenza descarada de Venezuela tiene unos sub ahí 30 y unos sub 27 que todavía vuelan. Se están cayendo. Los otros días se cayó uno porque un pájaro se le metió en el motor y se cayó un sub 37. Pero tiene algunos todavía que vuelan. ¿Pero qué tiene la dictadura cubana? Explíqueme. Sí, tú que estás dentro seguro te dicen. Cuidado que en los túneles, en los refugios, en las lomas. ¿Te acuerdas que te dicen eso? En las lomas están llenas de armamento. No sé. Armamento en conserva. Bueno, te digo algo. Los aviones que no vuelan no sirven. El avión tiene que volar cada cierto tiempo. Lo dice el fabricante. El tanque que no se dispara no sirve porque coge corrupción y después cuando va a disparar se tranca. Tiene problemas porque lo dice el fabricante. Entonces, mira, lo único que tiene la dictadura de los 3 millones de dólares que le compró de armas a eso es unos trajes nuevos que mandaron de España para la represión y unos camas modernos que con un tratado de Rusia la mandaron para acá. Rusia no la mandamos ningún armamento a Cuba. Ninguno. Entonces, ¿con qué ustedes cuentan? Los otros días ustedes sabían que Estados Unidos mandó un submarino nuclear a la base naval de Guantánamo. ¿Y qué pinga hicieron? ¿Qué pinga? Sí, porque China, tú sabes, hace vuelo intimida por aquí, intimida por allá. Rusia hace vuelo de aviones. Bueno, Estados Unidos le metió un submarino nuclear en la base naval de Guantánamo. Estuvo ocho días el submarino nuclear. ¿Y qué ustedes hicieron? Sacaron al mundo viejo de eso. ¿Para volar? No sé, digo yo. ¿Con qué cuentan? La última vez que hicieron una cosa de esa de armamento, creo que fue en el 2012, que pasearon unas cosas por aquí, por ahí, por La Habana, que era un desfile que hicieron. ¿Con qué cuentan ustedes para proteger a quién? Si ustedes están vivos por los tratados que tienen y porque hay leyes, lamentablemente, en este país que protege la dictadura cubana, las protege. Ustedes no tienen ninguna posibilidad de ganar ninguna guerra, porque aunque saquen obligatoriamente a muchachitos con AKM allí, y todo eso, el día que haya un enfrentamiento militar en contra de la dictadura, ningún joven de los que está en el servicio militar va a morir por unos cingados comunistas como ustedes. Ninguno. Porque la mayoría allí están obligados, obligados, todos están obligados. Eso de que te dicen por el noticiero, el pueblo va a defender la revolución. Mentira. No va a defender la revolución ninguna. Ningún niño de los que están en el servicio militar quiere estar ahí. Están pasando hambre, necesidad. Claro que siempre hay comemierda, que cogen para las tropas especiales y para esto. Pero el pueblo de Cuba no apoya la dictadura. En una guerra no la apoya. Porque Cuba tiene una guerra ahora mismo de una mafia castrista, una mafia, una mafia organizada en el poder en contra del pueblo. Porque las medidas que tiene el cubano dentro, que le están haciendo pasar trabajo, ninguno la pone como nosotros. Las ponen los que están allí. Vamos a aclarar. Díaz Canel, tú eres un come pinga singao, que estás ahí de payaso para coger todos los palos de los que están más atrás de ti. Y tú puedes hacer estas declaraciones, pero tú sabes en la vida es real que no tienen nada. Los que te mandan a ti, están mandando el dinero para España, la divisa que están recaudando la están mandando para España, porque tienen miedo, no saben lo que puede pasar. Pero el único guanajo que iba a aceptar estar en esa posición, ibas a ser tú, porque sabías que te iban a caer todos los palos arriba. Y si mañana hay un cambio en Cuba, los otros tienen aviones privados que se pueden ir. Tú eres una yegua que te vas a quedar ahí y te la vamos a meter sin vaselina. Tú tranquilo. Aquí no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resiste. No hay mal que dure 100 años. ¡No hay mal que dure 40 euros! ¡No hay mal que dure 100 euros!